Amigos y amigas de la experiencia ultra real, quiero desearle a todos y cada uno de ustedes que pasen una feliz navidad y un prospero año nuevo 2014 en familia, en unión, en paz, como lo merece toda la familia venezolana. No queda más que decirle que nos sigan el año que viene con muchas más aventuras, con mucho más turismo, porque eso es lo que merecemos todos hoy en día. No, me gusta suerte vos, Bart. No.